Hace casi un mes, este minimarket que se encuentra en la avenida principal de la urbanización El Portón del Consejo Provincial fue asaltado. Sujetos armados ingresaron al negocio. Amenazando con sus armas, llegaron hasta la caja registradora para llevarse la venta del día. Hubo un poco de resistencia por parte de uno de los dependientes, así que sin pensarlo dos veces, uno de los asaltantes le disparó en la pierna y luego lo empujó. Hasta ese momento ya no había dinero en la caja. Un perro incluso ladró y se metió en el camino de huida de los antisociales, quienes lograron salir con su motín. Y no se pudo hacer nada más porque ya no es con la pistola de ambos. Y mi hermano le tuvo que lanzar, botarse encima de uno y ahí medio se hizo algo. De ahí hubiera sido más grande porque quería cerrar la puerta. Yo justo para una soltada aquí y no podía bajar la puerta. Casos como este se repiten constantemente en esta urbanización. Delincuentes se movilizan en motocicletas, buscan la oportunidad para asaltar. Haciendo uso de armas, amedrentan a las personas que caminan en el sector. Como se observa en este video, en el que dos jóvenes fueron interceptados, pero ventajosamente no fueron víctimas en esta ocasión. Yo le pregunto, señorita, ¿qué pasaría con la policía, el ejército? Se ha perdido. Usted va por la ciudad y no encuentra un policía ni para remedio. Peor por aquí. Total es que estamos desamparados de todo. No sé qué días más nos esperará porque así vamos. Mal es peor. Los moradores piden acciones urgentes a las autoridades. Por ejemplo, sugieren la implementación de un punto de seguridad de la Policía Nacional al interior de la urbanización. Aquí es bueno que hagan o que hagan esas carpitas donde saben estar los policías. Es bueno porque la seguridad es para todos, más que todo, más que todo para los usuarios, para nosotros mismos. Y sí es bueno que, usted como ve, aquí no se ve ni un policía. Aquí en caso de que lo vayan a asaltar, a ustedes lo roban y no hay nadie aquí. La tensión entre los vecinos de este sector es evidente. Al ser esta una urbanización que se encuentra en el Bypass Chonekinindé, en una zona un poco alejada de la ciudad. Cuentan sentirse un blanco apetecido por los delincuentes. Por ello han decidido limitar el paso vehicular para ingresar a la zona. Colocarán un brazo mecánico. Una solución que es bien vista por los residentes y visitantes, quienes esperan que la situación mejore. Colocarán un brazo mecánico.